El atajo de primera voz si quiere agarrar Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongan la barrera ya te la mando a bailar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás En una casa o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo el ácido de esta vibración Caño en saquita y llena y cabrón El fuego sagrado de mi corazón Yo voy me voy La camiseta es un dios Yo voy me voy No importa cual sea el color Yo voy me voy La camiseta es un dios Yo voy me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a chicar Cuando me muerda la cena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno, va Dando la vuelta, manica, me doy Subiendo el ácido, esta vibración Una escuelita y toma para ir hoy El fuego cagado en mi corazón No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy Mi puerta fuerte al color Para que tenga vida al final No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy No voy, no importa fuerte al color No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy Mi puerta fuerte al color Para que tenga vida al final No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy Mi puerta fuerte al final No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy La canción se está como un Dios No voy, me voy